La formación del Istmo de Panamá, el impacto de las placas tectónicas en ese lugar y Cocos aumentan la altura del país centroamericano, aunque en menor medida de lo que sube el Océano Pacífico. El Instituto Smithsonian ofrece anualmente talleres de desarrollo profesional impartidos por un equipo de científicos y educadores de ciencia. Los docentes participan en ejercicios científicos que varían cada año y que profundizan su comprensión de la evolución, la ecología tropical y la biodiversidad. Súper, realmente conocer un poquito acerca de la formación del Istmo de Panamá teóricamente es una cosa, pero venir a la práctica y buscar y conocer un poquito acerca cómo lucía entonces Panamá hace unos 11 millones de años es totalmente diferente. Estamos en busca del diente del megalodón. Podemos encontrar muchos moluscos como estos, pero en realidad como expectativa personal estamos buscando el diente del megalodón, así que esperamos poder encontrarlo. Hay muchos docentes, muchos colegas que también están con las mismas expectativas, así que esperamos a ver quién resulta ser el que lo encuentre. Los talleres de una a dos semanas incluyen conferencias de científicos y educadores del Smithsonian, excursiones y visitas a exhibiciones y laboratorios con partes teóricas y prácticas. Este año la experiencia de campo incluye la visita a un sitio arqueológico cercano a Punta Galeta llamada Formación Gatún, una antigua cantera que resguarda una gran cantidad de fósiles que incluye conchas, dientes de megalodón, solo por mencionar algunos. Para actualizarlos y que vean las últimas investigaciones que estamos haciendo aquí nosotros. Entonces la idea con esto de que ellos se retroalimenten y adquieran toda esta información y estos métodos, estas cosas que estamos haciendo aquí frescas, es para que ellos se motiven en el aprendizaje y enseñanza de la ciencia y que cuando ellos regresen a sus retrospectivos colegios, ellos puedan entonces brindarle algo de esta información a los estudiantes. La dinámica consiste en rescatar fósiles para que los docentes observen de primera mano la experiencia del sitio arqueológico que está repleto de fósiles marinos, lo que indica que en el pasado el Istmo de Panamá estuvo sumergido bajo el mar. Con información de la oficina en Ciudad de Panamá, Noticias Xinhua.